En Ginebra, el opositor nicaragüense Félix Maradiaga ha sido galardonado con el premio Al Valor 2023. El reconocimiento ha sido concedido por la 15ª Cumbre de Ginebra de los Derechos Humanos y la Democracia. Es una importante conferencia que destaca situaciones urgentes de derechos humanos que requieren atención mundial. Acusado de menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua, Maradiaga fue encarcelado durante 611 días, condenado a confinamiento total y recientemente deportado y despojado de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega y Murillo. De acuerdo con la Cumbre de Ginebra, el nicaragüense es honrado por su trayectoria de vida y por su intrépida posición a favor de la democracia en Nicaragua. Félix Maradiaga, una larga y valiente lucha que hoy está ampliamente reconocida en Europa, en Ginebra, Suiza. Y somos afortunados porque lo tenemos en directo para hablar con Félix. Félix Maradiaga, eres muy bienvenido. Y a nombre de OCHVL, muchas felicidades por tu premio. Muchas gracias. Le agradezco la oportunidad de poder conversar con ustedes. Félix, ¿qué le dice este premio a Félix Maradiaga y a todos quienes como tú luchan por la democracia en Nicaragua? Lo recibo con gran humildad, pero sobre todo con mayor compromiso. Eso es un premio que, como lo he dicho y lo digo desde el corazón, le pertenece a un pueblo, como es el pueblo de Nicaragua, que ha luchado contra todo por tener la oportunidad de una democracia que se aleje del fantasma de la guerra, del conflicto civil. Es un premio que le pertenece a Monseñor Rolando Álvarez, que en este mismo momento es el único obispo de América Latina que guarda cárcel simplemente porque desde el púlpito de la iglesia ha predicado la no violencia. Y tú eres activista y además eres político. Félix, ¿cómo articular la ayuda para quienes siguen pidiendo libertad y justicia en Nicaragua? Tú lo mencionabas como Monseñor Rolando Álvarez. Y evitar lo que algunos en el exilio también temen que suceda lo que le ocurrió a la oposición venezolana. Bueno, creo que enfocarnos en objetivos comunes de manera muy específica y concreta. El primer objetivo, lo hemos dicho y creo que es fundamental que la oposición nicaragüense lo concentre, es internacionalizar el problema de Daniel Ortega, que no es un problema estrictamente local de Nicaragua. Tenemos a un dictador que ha hablado abiertamente de que Irán, por ejemplo, puede tener armas nucleares, ha apoyado abiertamente la invasión de Rusia a Ucrania, ha dicho las cosas más horrendas que se pueden decir y sin embargo el mundo todavía no conoce que esta tiranía en Nicaragua está conectada con estas otras tiranías del mundo, con Rusia, con Irán. Entonces estamos tratando de trabajar en ese objetivo primario. En segundo lugar, aislar financieramente al régimen y en tercer lugar, la ruta de la justicia, de la no impunidad, como lo ha recomendado el grupo de expertos de la ONU. Y en esa hoja de ruta que acabas de mencionar, ¿qué es lo más urgente por hacer? ¿Qué es lo más urgente por parte de la comunidad internacional, concretamente de Europa? Yo creo que el primer punto, porque todos los demás están conectados precisamente a que Nicaragua, con el problema de Ortega, que es un problema no solo de los nicaragüenses, sino para la región, no se vea como una situación de crisis institucional local, sino como un problema para la estabilidad del hemisferio y como un problema que incluso puede replicar, aunque suene exagerado, los fantasmas de la Guerra Fría. Recordemos que Ortega ha recibido en dos ocasiones a Putin en Centroamérica, en la misma capital, Managua, y los documentos recientemente filtrados del Pentágono en Estados Unidos han mostrado claramente las relaciones de Managua con Teherán, es decir, hay relaciones muy peligrosas. En otras palabras, es importante que la comunidad entienda la magnitud, no solamente el problema político de Nicaragua, sino el problema geopolítico que implica las relaciones de Ortega con Irán, China, Rusia y otras tiranías del mundo, pero además el problema gravísimo de crímenes de lesa humanidad que Ortega ha cometido contra el propio pueblo de Nicaragua. Félix, María de Aga, por lo pronto celebra este en tu día. Muchas gracias por esta conexión y felicidades de nuevo. Gracias a usted.